¿Cómo negar que te quiero si estoy sintiendo en el pecho un dolor que me tortura? Hola, soy Juan Mení y hoy estamos a ser parte del proceso de formación artística y cultural del Instituto de Cultura y Turismo Yopal en la modalidad de técnica vocal para niños, jóvenes y adultos. Yo soy Cultura Yopal Segura. Yopal, Ciudad Segura. Gobierno con autoridad. ¡Gracias por ver el video!